El asalto con nuestra brigada 3 OSB Esto lo estaba firmando Rusia Quien dice que ninguna infantería de asalto en el mundo se puede comparar con sus guerreros Las imágenes tienen que ver con un accidente del helicóptero ruso Mi-8 En Keralia se estrelló durante un vuelo de entrenamiento Esto lo informaron los medios ucranianos Los escombros cayeron al lago Onega y mataron a 3 soldados rusos Y ahora es Rusia quien asegura que de esta manera destruyeron un escondite de saboteadores Así lo llamaron ucranianos Y fue encontrado en el distrito de Artemov Por empleados de la dirección regional de las fuerzas de seguridad rusa Y es las fuerzas aeroespaciales rusas quienes muestran como destruyen Un minibus tripulado por varios soldados ucranianos Ocurrió en las últimas horas En dirección a Gerson Y esas mismas fuerzas de ocupación muestran una vez más El accionar de sus drones kamikaze Que aseguran que destruyen a posiciones ucranianas Como si fuesen camiones o blindados de manteca Así lo han nombrado Y el último video Tiene que ver con los combates en Advinca La situación, las condiciones son muy graves Se desconoce cuánto durarán las batallas en este lugar Advinca es importante Al igual que otras ciudades Que de a poco son tomadas por soldados rusos Esto lo está diciendo, lo está asegurando Ucrania Que muestra además estas imágenes Que muestra